¿Qué es el Congreso de la Seguridad Internacional de la Vida? ¿Qué es el Congreso de la Seguridad Internacional de la Vida? ¿Qué es el Congreso de la Seguridad Internacional de la Vida? ¿Qué es el Congreso de la Seguridad Internacional de la Vida? ¿Qué es el Congreso 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 de la Vida? donde a nivel mundial, de diferentes ámbitos, asociaciones, instituciones de Nación Unida, instituciones financieras, grupos de poder, fundaciones, tratando de imparar una ideología, una concepción de la vida, de la dignidad de la persona humana, que va calando en la sociedad, y especialmente en una política mágica de los jóvenes. Las gracias a Begoña, a Coquima y a Raúl por su presencia y a los estudios de la sociedad.